Nosotros somos Sinergia, un grupo de graduados, como dijiste, de la Facultad de Ciencias Exactas. Es un ciclo de capacitaciones en gestión de calidad que consta de cuatro cursos. En esta instancia vamos a dictar el primer curso, que es Buenas Prácticas de Manufactura. Lo importante o lo interesante de esto es que son cursos gratuitos, que avalan la Facultad de Ciencias Exactas y que es dictado por graduados de nuestra facultad que se encuentran insertos en la industria alimenticia. Y teniendo en cuenta que ustedes siempre están al servicio de los graduados, de sus colegas, ¿cuáles son las principales dudas que les plantean o necesidades en lo que respecta al mundo laboral? Nosotros vemos que existe una demanda en cuanto a desarrollar aptitudes o adquirir nuevas técnicas de instrumentación en lo que respecta, en este caso, al sistema de gestión de calidad. Y es como una herramienta que aporta nuevos conocimientos que complementan lo aprendido en la carrera de grado. Entonces, nuestra intención es siempre, en contacto con el graduado, poder brindar esas capacitaciones siempre con el aval de nuestra facultad. En esta oportunidad, ¿cuántas personas van a estar participando? Y nosotros tuvimos un total de 170 inscriptos, pero bueno, por el cupo limitado de este curso van a ser 35 personas las que van a poder acceder al primer curso, digamos.